En la mañana del lunes las autoridades dieron inicio al operativo de desalojo de los dos predios ocupados legalmente por habitantes en la parte alta del municipio, procedimiento que cumple con los requisitos legales. Para tranquilidad del pueblo acasireño el proceso está a disposición del despacho, yo personalmente la firmé, una orden que viene de una comisión del señor alcalde que es como primera autoridad administrativa y de policía del municipio y yo cumplo esa orden es de hacer el desalojo porque el proceso cumple con todos los requisitos de ley. Las autoridades afirmaron que los habitantes no cumplieron con el acuerdo obtenido en la semana anterior. En el caso concreto del predio denominado 20 de julio se llegó a un acuerdo entre nosotros los representantes del gobierno y los voceros elegidos por la comunidad, este acuerdo consistía en que ellos de manera voluntaria hacían entrega del terreno el día sábado a las 8 de la mañana, desafortunadamente el sábado en la mañana hicimos presencia, las personas ya en una actitud completamente distinta manifestaron no hacer entrega voluntaria del terreno y que ellos no se salían hasta que el municipio les entregara casas. Por esta razón las autoridades decidieron realizar el operativo de desalojo conforme a la ley. Hoy con presencia del ESMAD, de personería, bienestar familiar, la unidad de víctimas, bomberos, defensa civil, hicimos nuevamente, llegamos y que no querían y se involuntariamente, tocó utilizar parte de la fuerza pública, disuadir este grupo de personas que se oponían a salir de estos precios que son privados. Por su parte el personero municipal aclara cuál es el papel de su dependencia en estos operativos. Pero una cosa sí es cierto, la personería municipal, la Defensoría del Puebla, la Procuraduría no se puede oponer a irse en contra del lanzamiento por ocupación porque es el cumplimiento de la ley. Lo que tenemos que hacer nosotros es que la situación de esa sea lo menos lesiva en materia de derechos humanos, que es donde nosotros creemos que hemos cumplido y hemos tratado de hacer al máximo. Sin embargo, Jesús Mauricio Olarte Ortiz, secretario de Gobierno, asegura que las víctimas tendrán la atención necesaria, como se demostró en la atención brindada a las personas que desalojaron pacíficamente el domingo anterior. En este momento nos acaba de informar la policía de infancia y adolescencia que hay una señora madre cabeza de familia con tres niños que tiene condición de víctima y que no tiene para dónde irse. Entonces ya en ese momento del enlace de atención a víctimas ya viene para acá a ponerse al frente del caso de la señora, quien de cumplir los requisitos va a estar albergada en la vía albica con las familias que lo hicieron en la tarde de ayer. Aunque en el operativo la fuerza pública condujo a la estación de policía a dos personas por perturbación del orden público, el secretario de Gobierno da el balance del desalojo de los dos terrenos ocupados ilegalmente. Se informa a la comunidad de que la diligencia se está desarrollando en completa orden, de que no ha habido abuso de la autoridad, de que no ha habido ninguna persona lesionada, ninguna persona agredida ni atacada. Lógicamente hay personas que están argumentando alguna clase de situaciones en las que presuntamente la fuerza pública los ha agredido. Yo debo entrar a desmentir esa situación, no ha sido cierto. De esta manera terminan los asentamientos humanos que se presentaron en varios predios del municipio de Acacias en las últimas semanas. Nocio Opinión TV, imagen de Acacias.